Hola Hola, 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 hola y bienvenidos a un nuevo video de ASMR ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien pero muy bien chicos, el día de hoy les traigo un nuevo video de Clash Royale que sé que les gusta y nada, voy a estar jugando unas partiditas de Chill de Trangis y que salgan como salgan amigos vamos a ver que tal por acá veo que tenemos batalla de furia y me gustaría, la verdad y como siempre voy a estar usando mi mazo que es el mazo que más me sirve y con el que mejor me siento tenemos al montapuercos a nivel 14 mago eléctrico a nivel 12 la torre tela a nivel 14 el leñador a nivel 12 que lo puedo subir pero soy pobre el lanzarrocas a nivel 14 mi carta favorita la pandilla de duendes a nivel 14 el tronco a nivel 11 y la princesa a nivel 12 vamos a comenzar con una batalla de furia a ver que tal ok Jackie Jackie podemos tener una buena relación si me respetas yo te tiro una torre vos me tiras una eh ahí ojalá ojalá y te quieras llevar bien conmigo no, no, no pero es que así no nos podemos llevar bien Jackie no, no, no si me tiras un mega caballero es que no nos podemos llevar bien Jackie ay ya nuestra relación no empieza en buenos términos y me tiras un montapuercos también no, 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 no no, 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 no Jackie empezamos con el pie izquierdo ok, ok, llegó mi montapuercos mira, mira, mira el daño que hace mira el daño que hace mi lanzarruca mi lanzarruca ay, ese lanzarrucas chicos el lanzarrucas es es lo más yo no entiendo por qué no hay gente que o sea, no hay tanta gente que usa el lanzarrucas y deberían porque la verdad vamos con ese leñador llega, llega, llega sí vamos a poner lanzarrucas por acá ah, necesitaría mi tela hola para este buen hombre aunque quizás no hace falta no, no va a hacer falta vamos a ir atacando por este ladito mientras el lanzarrucas se entretiene con el maguito princesita por acá ok ok vamos a poner el leñador para este señor es que la princesa cuando empieza a atacar y no la frenas ya está, te tira la torre un ratito ponemos lanzarrucas por acá vamos a poner tela al medio y tiramos nuestro montapuercos y la princesita y yo creo que se rindió efe 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 bueno Jackie yo te dije empezamos en buenos términos y no no quisiste empezar en buenos términos y bueno las consecuencias vamos con otra partida amigos a ver que tal que tal ah no vamos a carmen porque me confundo porque me confundo che esto de las maestrías de las cartas me parece fantástico era hora de que agregaran tareas y esas cosas a ver a ver Jan Jacobs no Jan que haces que haces Jan que haces Jan así no bueno yo también te pongo la princesita ok oh shh furia con furia más bárbaro de élite ah shh no se yo que tanto me guste esa combinación y que tan capaz sea de frenarla cada vez que me la haga pero bueno Jan haré lo mejor que pueda vamos a poner una tela al medio vamos que pongo que pongo que pongo no no bueno si 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 yo tipo no pero nada bien 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 por ahora bien vamos a esperar ponemos odio 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 a este señor lo detesto con todo mi ser y me tira furia con furia es tremendo el Jan pero nada le fue bien le fue bien porque me tiró la torre con la furia con furia no pasa nada le tiramos la otra ahora en breve a ver me va a tirar los bárbaros en cualquier momento si vamos a poner el lanzarroca por acá que se entretenga con los bárbaros leñador para este maguito que el leñador muera así me tira un poco de bueno no hace falta mira justo tiró la torre vamos a poner tela al medio nuevamente no no tendría que haber tirado la tela la tendría que haber guardado para el mago eléctrico para el mago eléctrico no para el gigante eléctrico eso quiere decir que estamos obligados a atacar rápidamente para que no cargue su no pero igual le va a dar tiempo le va a dar tiempo a ver si ciclamos rapidito esto que me va a tirar ahora ay no no llega no 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 va a atacar pero no pasa nada no pasa nada lo matamos bien a ver tiramos princesa para que moleste tiramos montapuercos uy se viene con todo se viene con todo el shandy cops se viene con todo pero le frenamos el ataque se lo frenamos bien frenado bien frenado por parte de Aixa maldita sea que buena que soy mamá tiramos esto por acá tiramos esto por acá ok el gigante este que detesto lo detesto es que lo detesto es malísimo o sea no es malísimo es buenísimo pero como yo no lo sé jugar me enojo vamos a tirar el lineador al medio vamos a tirar un montopuerco ahí que haga su daño y partida para nosotros igual bien jugado por parte del janty cops janty cops vamos con otra partida de furia amigos estamos on fire no no frenamos no frenamos no frenamos a ver que tal lo va princesita para molestar Para saludar Tipo hola que tal Soy Aixa Vengo a jugar y a molestarte Y tiramos un montapuerco por acá Ok Y esos murciélagos Me dio el pedo pero bueno En fin Tiramos el leñador por este ladito Y no sé que poner No está tirando nada ¿Por qué no tira nada? ¿Por qué? Ok no quiere jugar Perfecto bueno Naruto Naruto por favor te lo pido Por favor te lo pido Vas a tener que jugar conmigo Si no vamos a tener problemas No tiene ganas de jugar Naruto Está bien Naruto No te preocupes Yo te entiendo Yo entiendo Cuando uno está triste Lo único que quiere es Llorar y dormir Y que le ganen en Clash Royale Evidentemente uno quiere que le ganen Porque como te vale verga la vida Y bueno ya está Vamos a jugar otra partida entonces Otra más Otra más Una más ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá estoy Premio ¿Qué es esto? Ah la maestría Premio A ver a ver a ver Que nos toca Ok un cofrecito Muy bien Muy bien Vamos con otra más De furia Vamos con otra más Ok vamos a tirar leñador por detrás Chispitas El buen chispitas El buen chispitas Y un buen troncito Como no Como no A ver No tendría que haber tirado ese tronco ahí O quizás sí Quien sabe Nunca lo descubriremos Pucha Ok Valkiria A la Valkiria vamos a poner un lanzarrocas Aunque es al pedo Pero bueno Yo lo pongo Porque un lanzarrocas nunca está de más en esta vida Otra vez chispitas Pero mi monta hizo un poquito de daño Un poquitín Un poquitín de daño El lanzarrocas Le dispara Le golpea el chispitas Golpea la torre Y no sabe a cual golpearlo Vamos a esperar a este chispitas Y vamos a esperar a que el dragón perfecto Y tiramos tronco ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es la pregunta ¿Qué problema hay? Si tiro un tronco ¿Hay algún problema? ¿Alguien me lo impide? No Un mini peca viene a toda velocidad A todo ritmo Ok cambio la jugada Ahora viene con un mega caballero Vamos a poner Esto por acá Ese mega caballero Que no resista Por favor Gracias Vamos a tirar tesla al medio No quiero gastar mi mago eléctrico Estamos casi iguales en las torres Pero miren Yo hago piqui Y ahora Ya tengo más ventaja Y esto Pum Y a la verga todos Montapuercos Que sigue mi montapuercos Complicado Complicado Tiramos tesla al medio Nuevamente Yo pondría un leñador Por acá Ok Me vuelve a tirar Chispitas Vamos a hacerle un poquito de daño Ahí sí Chispitos Bien Bien la princesa Bien la princesa Se enganchó Y le golpeó a la torre Bien esa princesa Maldita sea Ojo se me complica Ojo se 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 complica No 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 Me cagó Me cagó Me cagó El perro bastardo Me cagó Me cagó Me cagó No Me dolió Pero lo hizo bien Me cagó Lo que pasa es que Me dio ansiedad Me dio ansiedad Mucha ansiedad Me dio Cuando me tiró Tipo El medio caballero El chispitas Y por el otro lado Los esqueletos Hay mis cenebro Y es un cortocircuito Vamos con una más Una 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 más Una más Una más Ok Princesa Para molestar Y para saludar Ok Fantasmita Vamos a tirar por acá La telita Para esta bandida Ok Golem de elixir Princesa Ok Vamos a tirar esto por acá Mientras que el lanzarocas Hagáis su trabajo Ok Vamos a tirar el leñador Y tiramos Montapuercos Todo Todo De una Todo De una Todo Ahí 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 Todo De una Todo De una Nuevamente Tesla Al medio Vamos a esperar Un poquito Vamos a esperar Un poquito Al lanzarocas Bueno no No va a ser Ni falta Ok Lanzarocas Atrás Princesa Acá Que vaya haciendo daño A la torre Muy bien Ok Nada de que preocuparse Todo lo tengo Bajo control No mentiras Ayuda por favor Ok No A ver No sé qué tirar Estoy indecisa Esta brujita Esta brujita Esta brujita Esta brujita A ver si nos calmamos Con la brujita Y esta máquina De mierda Esta máquina De mierda Odio esa máquina Vamos a tirar Lanzarocas Vamos a esperar No El fantasma Ay Esa estúpida Porque no defendía Ese fantasma Me golpeó Ahí Gratuitamente A ver Mátame Al Al Coso este Gracias No Me hizo Me hicieron daño Las pelotitas De slime De slime De Delixir Me hicieron daño Las pelotitas Chiquititas Vamos a tirar Otro lanzarocas Y si podemos ciclamos Un lanzarocas Más Porque El lanzarocas Es vida Es pasión Es amor No Porque tiene la pandilla Ahí Y porque tiene Ahí El mago eléctrico En fin Cosas que pasan Cuando son las 6 De la mañana Ok Vamos a esperar A ver si podemos tirar La otra torre Me gustaría tirar La otra torre Ojo Ojito con lo que viene acá 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 Toki Tanca Ojito Ojito con mis dos lanzarocas Que se la bancan Se la bancan Ok Vamos a tratar de tirar La otra torre también Vamos a tratar De defender acá Bien La otra torre Muy bien amigos Y esto fue partida Esto fue partida Si La verdad Que estoy contenta Con las partidas Que hemos hecho Espero que a ustedes También les hayan gustado Las partiditas Y se hayan podido Relajar Un poquito Con este videito O entretenerse O distraerse Lo que sea Espero que les haya aportado Algo positivo Por supuesto Chicos Hasta acá este videito Les mando Besotes A todos Y Nos vemos En el siguiente 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 Videito Los amo Gracias Gracias por su apoyo Gracias Gracias Gracias